Así es que tal, muy buenos días, pues mire, un equipo similar a este, de este importante tamaño, fue el que se llevaron los delincuentes en los últimos días, a plena luz del día, pero lo más preocupante es que ocurrió en un colegio, es por eso que nos encontramos con una de las personas afectadas por toda esta situación y que hace un llamado a las autoridades precisamente para estar al tanto de toda esta situación. Don Hernando, buenos días, bienvenido a Río Bogotá, hablemos de cómo se registró el hurto de este equipamiento. Sí, muy buenos días, pues mira, como usted lo dice, en días pasados fue solicitado un servicio de alquiler de estos equipos que normalmente hago y la ubicación para el servicio fue un colegio, los personajes solicitaron que se necesitaba el equipo para hacer unos mantenimientos en el colegio, así fue que el equipo se llevó a una hora determinada y con la naturalidad del caso, estos personajes salieron del colegio, recibieron el equipo y una hora más tarde lo estaban retirando. Precisamente el llamado, ya que todo esto se registró dentro de una institución educativa, don Hernando. Sí, yo creería que de resaltar, pues estos equipos corren ciertos riesgos y normalmente uno ve que están robándoselo, pero de resaltar es que fue sustraído dentro de las instalaciones de un colegio, a plena luz del día. Entonces eso prende las alarmas a pensar de que se inventan la forma y la creatividad para lograr tener acceso al colegio y dar confianza para la persona que está alquilando el equipo, pues al darse cuenta que es un colegio de prestancia y reconocido, pues no se imagina uno que se esté armando el robo de la máquina. ¿Qué ha pasado con las autoridades? ¿Qué le han dicho hasta el momento, don Hernando? Pues como siempre esto, obviamente hay que hacer los protocolos normales de poner una denuncia y en eso estamos, y pues pasa a investigación y indudablemente eso tiene un tiempo, un proceso y está en proceso de averiguación. Pues estaremos muy atentos de esas indagaciones que se adelanten por parte de las entidades responsables, por supuesto el llamado es a la preocupación que se tiene, por parte de los trabajadores, pues el hurto de un equipo como esos de importante tamaño se lleva a cabo, pues en una institución educativa. La información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.